Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast La Vida que Quiero. Soy Laura Rivas y aquí hablamos sobre temas que te invitan a profundizar en ti, a conocerte a ti mismo y en definitiva a crear esa vida que deseas. Y hoy vengo con un tema... Siempre empiezo todos los episodios de la misma forma, ¿no? Es súper interesante, pero bueno. Me encanta para mí este podcast, me encanta porque es el espacio donde hablo de... lo que me da la gana porque me apasiona y me llena y cada vez que hablo más de lo que me da la gana más parece a la gente gustarle. Así que estoy entusiasmada con esto. Hoy quiero hablar sobre ese vacío que podemos sentir dentro de nosotros, ¿vale? Que a veces lo sentimos más, otras veces lo sentimos menos. Es un tema súper interesante. Antes de pasar a ahondar sobre este asunto, quería recordarte que si te gusta todo lo que estoy hablando y te interesa explorar o trabajar conmigo, tienes mi plataforma Tenerte a Ti Mismo. Tienes toda la información en tenerteatimismo.com y para los oyentes del podcast tenéis un descuento con el cupón PODCAST, todo en mayúsculas. Si lo encuentras abierto, te invito a que lo uses, ese cupón, y que te inscribas y que entres dentro de la membresía. Si ves que la membresía está cerrada, apúntate igualmente a la lista de espera y notificación prioritaria porque abro la membresía como unas tres veces al año para así poder trabajar, cohesionar bien el grupo y entrarlos en lo que es el proceso de gestión emocional que enseño. Y igualmente el cupón te lo puedes guardar y utilizarlo para cuando abra inscripciones. Así que bueno, el grupo es maravilloso. Estoy entusiasmada con esa plataforma y todas las cosas que estoy creando para la gente que está allí. Así que bueno, te espero en tenerte a ti mismo. Por otro lado, no quería pasar la ocasión o desperdiciar la ocasión para pedirte un favor, pedirte que si te gusta, te inspiran estos episodios, mi podcast, los temas de los que hablo, me preparan muy a conciencia cada uno de estos episodios, pues que me des una review positiva en la plataforma desde la que estés escuchándolo, me lo puntúes cinco estrellas, me pongas una opinión positiva y demás, porque me ayuda a llegar a más personas, hace que las distintas plataformas lo difundan y eso haría que este proyecto creciese y que pudiese seguir investigando, creando, probando, compartiendo cosas que en última instancia yo hago para mí. Todo esto, lo que comparto aquí, siempre lo he probado en mí y es parte de mi investigación y podría seguir difundiendo este mensaje. Entonces, hablemos de ese vacío en ti, en ti, en mí, en muchas personas. Pocas son las personas que no han sentido ninguna vez un vacío en sí mismas. No se confiesa, no sé, parece que haya algo de vergonzoso. Sí que es verdad que hay épocas donde podemos sentir más ese vacío, no es casualidad. Épocas de crisis, épocas donde algo nos falla, alguna cosa no va bien, porque ese vacío, nos distraemos de ese vacío cuando, bueno, pues con muchas cosas como ahora adelantaré, ¿no? Pero sentirlo no es que seas defectuoso, no hay nada raro en ti, es completamente normal, ¿vale? Con suerte, al menos, eres consciente de ese vacío, pero la gran mayoría no tiene conciencia de que siente ese vacío. Funciona como nivel subconsciente, ¿no? No sé si aquí he hablado de una forma muy explícita de cómo funciona la mente. La mente subconsciente es la que corta el bacalao, básicamente. Es el 95, entre el 95 y el 97% de nuestros pensamientos son subconscientes, así que básicamente vamos en piloto automático, pensamos que gobernamos nuestra vida y en realidad estamos a merced de ese subconsciente y mi trabajo con clientes, en mí misma y lo que aquí difundo se basa mucho en el trabajo con el subconsciente, ¿no? Entonces, con suerte eres consciente de que tienes ese vacío, pero la gran mayoría camina por ahí sin saber que está operando desde ese vacío o intentando tapar ese vacío. Entonces, ¿qué ocurre? Como es el subconsciente el que está gobernando nuestras vidas, lo que hace es que éste nos empuja a acciones o nos lleva a tomar decisiones y, sí, acciones que tienen como objetivo llenar ese vacío. ¿Cómo llenamos ese vacío? Trabajando muchísimo, workaholismo, redes sociales, ¿no? Nos enchufamos a redes sociales y de pronto, ¡uh, ha pasado una hora que estoy aquí en TikTok! ¿Qué ha pasado aquí? Empalmar series es otra forma de evadirte o incluso de evadirte, llenarlo, ¿sí? Sexo puede ser perfectamente una forma en la que te evades de ese vacío. Sexo entendido como tipos de vínculos, ¿sabes? Entonces, drogas o cualquier tipo de sustancia que te ayude a evadirte, a no pensar, a subirte a un estado emocional más eufórico, encadenación de relaciones, este es muy típico también, ¿no? Claro, cuando no estamos con nadie, estamos solos con nosotros mismos y ahí anda que nos sentimos ese vacío porque no nos distraemos con lo de fuera. De hecho, es una gran técnica de evasión y de no confrontación y de exploración de ese vacío en nosotros porque, bueno, ¡ah, mira! Tengo a alguien, me distraigo con ese alguien o parece que he sido elegido o elegida por alguien, por lo tanto estoy salvada cuando en realidad te estás poniendo una tirita a algo un poco más grande, como ahora te contaré, ¿no? La búsqueda del éxito también puede ser una forma de querer tapar ese vacío de cosas, ¿no? De yo tengo más, tengo esta casa, tengo este coche, tengo esta ropa, hago estos viajes, mira qué vidorra me estoy pegando, ¿no? En el fondo es una forma de compensar, de intentar llenar ese vacío en nosotros, la búsqueda de la belleza, ¿no? De decir siempre a ver, me arreglo, me tal, me cual... Pero buscamos algo más, en realidad, tras esa búsqueda de la belleza hay una búsqueda de amor, conexión, pertenencia, etcétera, ¿no? Del cuerpo perfecto, cualquier tipo de obsesión o adicción alimenticia, física, conductual, etcétera, busca tapar ese vacío. Adicciones, ya lo he dicho, atracones, tanto de comida como de series, que también lo he dicho, y demás. Pero, ¿qué es ese vacío? Sería la gran pregunta por la que empezar, ¿no? Es un hueco en tu interior. Entonces, cuando estás muy ocupado y estás muy... ¿Sabes la gente que siempre está en muchas cosas, y hay muchos salados, y conoce mucha gente, y siempre tiene mil planes y tal? En realidad, esa gente me atrevo... Bueno, yo soy de la opinión de que buscan mucho movimiento para evitar sentir ese vacío. ¿Me explico? Entonces, es un hueco interior donde si te tomas o te asomas, se siente como un abismo sin fondo. Es un dolor que parece que no tenga fondo y que no tenga fin. ¿De acuerdo? Y se siente como hambre, como un agujero negro, ¿sí? Ese vacío es una sensación de qué? De falta, de carencia. Lo que sentimos es sensación de falta y de carencia. Y si observas esa carencia, te lleva a sentir que te falta algo. Y si observas, de nuevo, esa carencia, ves qué es lo que te falta. Pero claro, como la sensación de sentir ese abismo, esa carencia, es sobrecogedora, evitamos sentir esa caída libre, ¿no? Que es ese vacío. Ese vacío está compuesto de negligencia emocional, ¿vale? En el pasado, en tu historia. De la carencia, de la herida emocional, por descuido, desatención, muchas veces... A ver, obviamente, trauma. Hay dos tipos de trauma. Trauma con T mayúscula, que es aquello que pasó que no debería haber pasado. Y luego está el trauma anteminúscula, que es aquello que no pasó y sí debería haber pasado, ¿no? Entonces, es esa negligencia y descuido o desatención emocional en el pasado, en tu historia, ¿me explico? Que da esa sensación de vacío, de carencia. Y que no entiendes. Porque claro, tu pasado, pues bueno, no pasó nada del otro mundo. Ahora no recordaría. Pero como era una desatención sostenida, seguramente, no puedes detectar el evento concreto y específico que creó eso en ti. Empezó a crear ese hoyo en ti, ¿no? La negligencia, pues, es descuido o abandono emocional en la atención y satisfacción de tus necesidades emocionales cuando estabas creciendo y desarrollándote. Lo voy a volver a decir porque lo he dicho rápido y quiero enfatizar esto. La negligencia, descuido o abandono emocional es la no atención ni satisfacción de tus necesidades emocionales cuando estabas creciendo y desarrollándote. La negligencia emocional, pues, se basa más en lo que no pasó, como te decía, pero debería haber pasado, y no en lo que pasó y no debería haber pasado. Y de ahí esa carencia. Puede ser, entonces, la falta de pertenencia, de afecto consistente, de amor incondicional de pequeño, de validación de tus emociones y experiencia, de aceptación de tus grandes emociones de pequeño, pues, yo qué sé, esas explosiones de rabia, etcétera, ¿no? De la aceptación de toda tu persona con tus defectos incluidos, de que hubiese consistencia en tu vida. Todo eso va creando esa carencia, ese hoyo en ti. Y para más sobre este tema, te recomiendo mis episodios qué son las heridas emocionales primarias y cómo te afectan, por un lado. Luego tienes también el episodio de la herida del padre, otro que tienes la herida de la madre, y uno que es el de cómo satisfacer tus necesidades emocionales, porque complementan muy bien el episodio de hoy. El vacío, pues, es el síntoma de esa negligencia emocional, ¿de acuerdo? Esa necesidad emocional no cubierta es, pues, experimentada en el presente. O sea, algo que pasó en tu pasado de pequeño, seguramente, es algo que vive en ti y lo experimentas en el presente. Es la experimentación de ese trauma que provoca no tener esa necesidad emocional en el momento ocurrido. Y la palabra trauma, como ves, la estoy utilizando sobre todo como la utiliza Gabor Maté, que es, bueno, lo que debería haber pasado, pero que no debería haber pasado, y viceversa, ¿no? Te daré ejemplos de cómo se crea ese vacío emocional, pero quiero enfatizar lo revolucionario que es entender que ese vacío en ti, esa carencia que evitamos sentir y que nos la tapamos de cosas, de ropa, de ocio, de gente, de éxito vacío, de tal, 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 en realidad es porque tenemos unas necesidades emocionales que no están siendo atendidas, que no fueron atendidas en su momento. Se creó esa carencia en nosotros y ahora, aquí en el episodio, voy a hablarte de qué hacer a continuación, ¿no? Pero, por ejemplo, un niño puede vivir negligencia emocional teniendo padres que le quieren, pero pongamos que sus padres, pues, se divorcian, pasa a ver a su padre, pues, dos veces al mes, y a su madre cae deprimida y no está presente emocionalmente con su niño. O sea, puede detonarse o darse en muchas circunstancias. No tiene por qué ser que tus padres directamente y con malicia pasaron de ti, ¿sí? Sino que la vida ocurre, a lo mejor había muchos hijos en tu familia, ya habéis muchos hermanos y, bueno, pues tus padres no podían estar por ti, o a lo mejor había un hermano enfermo que, pues, que llevó toda la atención y la energía de los padres, o por lo que fuese, tu madre se tuvo que ir, o tu padre se tuvo que ir, lo que sea. Pero hubo ese descuido, negligencia y desatención emocional, ¿vale? Donde tus necesidades emocionales no fueron satisfechas. Otro ejemplo, una niña o un niño puede vivir negligencia emocional teniendo padres juzgones, críticos y estrictos, haciéndola sentirse inadecuada, defectuosa o no aceptada. Esa es otra forma también. No estando sintonizado contigo o con el hijo, ¿me explicó? En el momento en que el padre o la madre, los padres, no sintonizan emocionalmente con el niño, no le pillan, no le captan, no le entienden y, básicamente, juzgan su respuesta emocional y su experiencia, sus preferencias, sus necesidades, ahí hay una novena al niño y, seguramente, hay una invalidación de la experiencia del niño y, por lo tanto, ese niño crece con ese hoyo en él o en ella, ¿no? Un niño puede vivir negligencia emocional, otro ejemplo, por tener padres que no pueden tolerar ni gestionar sus emociones grandes o negativas respondiéndole con desaprobación o gritos para que se calle, para que deje de llorar o no atendiendo a sus, no sé, a que el niño tiene miedo, a que el niño tiene... O sea, ¿me explicó? En el fondo es un tema de sintonización emocional entre padres e hijos. Entonces, vale, entender de dónde puede venir esto es interesante. ¿Qué hacemos con esto? Yo soy de la opinión de que ir al pasado puede dar claridad, pero llega un momento donde ya está, ya no podemos sacar más información de eso, son las cartas que nos tocaron, ¿qué hacemos con esto? ¿Vale? Entonces, el problema está en que la gente intenta llenar ese vacío sin pensar, con cualquier cosa, ¿vale? Y luego, pues, no funciona porque no saben identificar qué necesidad emocional es la que no tuvieron satisfecha. O sea, ¿lo entiendes? O sea, son parches, te vas en automático porque no te conoces, porque no sabes qué necesidades emocionales son las que realmente necesitas, cuáles fueron desatendidas en su momento, de qué está hecho ese vacío, y de llenarte esa carencia de lo que realmente alimenta, no de lo que te tapa, de estatus, de, por ejemplo, yo qué sé, de mucho ocio, de no parar, de coches, de cosas, lo que sea. Entonces, ¿qué necesidades emocionales hay? Creo que de estas he hablado ya en anteriores episodios, sí, en el de necesidades emocionales. Está seguridad, amor, conexión y pertenencia, o sea, seguridad por un lado, amor, conexión y pertenencia por el otro, novedad, sería el tercero, este no es el orden, da igual el orden, simplemente estoy exponiendo cuáles son las necesidades que existen. El significado sería la cuarta, contribución sería la quinta y la sexta sería crecimiento. De nuevo, hablo mucho más a fondo en el, seguramente el anterior episodio, que se titula el de cómo satisfacer tus necesidades emocionales, ahí hablo muy a fondo sobre este tema, ¿no? También comento ahí que las más importantes y relevantes cuando eres niño pequeño son seguridad, entendido como estabilidad, estoy emocionalmente a salvo, tu amor y cuidado son constantes y consistentes para mí, ¿sí? Así es lo que, o sea, cualquier persona, sobre todo un niño, necesita estabilidad y seguridad para poder florecer y crecer. Y si te paras a mirar, incluso en tu presente, es decir, es porque hay estabilidad en tu vida que puedes enfocarte en otras cosas. Cuando no hay estabilidad en tu vida, en tu vínculo, en tus vínculos, en una relación, en el trabajo, o incluso problemas de salud, no tienes la seguridad, la estabilidad, la certeza, y eso te ocupa, te acapara emocionalmente y no puedes centrarte en otra cosa, ¿sí? Entonces, es importante para florecer, prosperar, crecer, desarrollarte, esa seguridad y que el niño la vive como estoy emocionalmente a salvo contigo, tu amor y cuidado son constantes y consistentes. Y luego, estaría la segunda necesidad, igual de importante que la anterior, que es amor, conexión y pertenencia. Amor, te quiero incondicionalmente, te acepto tal como eres, eres mío, o sea, mi amor no es retirado porque nos enfademos, porque lo que sea, ¿entiendes? O sea, mi amor es un grifo siempre abierto y constante que emana siempre una cantidad abundante que es para ti completamente generosa, ¿sí? Y luego estaría de significado. Significado, esta lo hablo más a fondo en el capítulo del podcast del que te mencionaba antes, pero el niño lo siente como me ves, me reconoces, soy importante para ti, te importo, ¿de acuerdo? El niño lo vive como que te importo y el niño o tú percibes que le importas a alguien cuando te presta atención, te prioriza, te elige a ti antes que otras cosas, hay concesiones a tu favor, porque le importas a esa persona, ¿tiene sentido? Estas serían como las más importantes o como las vive un niño pequeño. Las otras necesidades van surgiendo conforme nos vamos haciendo mayores, ¿vale? Y son igualmente relevantes, o sea, no es que sean menos importantes, ¿no? La de crecimiento, contribución y novedad. Hay gente, por ejemplo, que ha venido de familias donde ha tenido padres muy autoritarios, muy estrictos, un ambiente familiar muy constrictivo y que se ha sentido verdaderamente atrapado en su hogar y que por lo tanto luego es una persona que necesita mucha, mucha libertad y mucha, y sentir, y busca constante novedad, constante estímulo, constante aventura, ¿vale? Entonces, todo esto suele ser debido a que, a no tener padres que tenían la capacidad de conectar emocionalmente e íntimamente contigo, con el niño y se trata de estar emocionalmente presente con el niño y pueden ser que fueran padres que cuidaron físicamente o se ocuparon físicamente de ti y que seguramente te querían pero que no sabían porque tampoco lo recibieron, ojo con esto, conectar emocionalmente contigo. Este tema está muy relacionado con la herida del padre, la herida de la madre, así que de nuevo te invito a que escuches esos otros episodios. Entonces, sus hijos no se vieron vistos o tú no te viste, no te sentiste visto o vista, escuchado o escuchada o comprendido o comprendida o validada por tus padres. Por esto, por esa inmadurez emocional, esa falta de inteligencia y habilidades emocionales para sintonizar con el niño, para leerle emocionalmente y para luego, desde la madurez emocional, darle al niño, priorizar al niño en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? que en lugar de identificar qué necesidad emocional tenemos, ¿no? Porque, claro, esto es como que te peta la cabeza la primera vez que escuchas necesidades emocionales y que, ah, yo puedo tener necesidades emocionales y que descubres cuáles son tus necesidades emocionales, es que te cambia la vida. Te cambia la vida y el paradigma en cómo ves todo, el trabajo, las amistades, la familia, la pareja, tus mismos hijos, te cambia todo, ¿no? Entonces, en lugar de identificar la necesidad emocional no satisfecha, básicamente por ignorancia, porque no sabes la gente qué hace, pues te distraes para alejarte del dolor, de ese vacío. ¿Tiene sentido? Entonces, por eso se llena de cosas que no nutren. Es como si te, me encanta la comparación con, es como si tengo hambre y me como chucherías. O sea, no son calorías nutritivas, son calorías vacías. Te vas a saciar, te va a dar un pico incluso de azúcar, vas a estar colocado de azúcar hija y súper eufórico por un momento, pero luego, en el fondo, estás desnutrido. Esto es lo que ocurre. Si tú no te llenas del alimento que necesitas, que es tú en necesidad emocional más necesaria, estás en carencia, ¿sí? Es como, por ejemplo, no saber que tu necesidad emocional más desatendida en su momento y por lo tanto más necesaria en el presente es amor, conexión y pertenencia y tú enchufarte a redes y a empalmar series porque, primero, por un lado te evades, pero por el otro sientes una forma vacía, calorías vacías de nuevo, no nutritiva de llenar o tener esa sensación pasajera de pertenencia a algo. Es como obtener pertenencia o tener muchos círculos de amigos y tener un mogollón de planes, pero no tener amistades profundas. ¿Tiene sentido? Falta en realidad ese fondo, esa profundidad, esa nutrición. Por lo tanto, en este proceso de llenar ese vacío en el fondo es un trabajo de quererse a uno mismo, pero quererse a uno mismo no es me voy a dar un masaje, me voy a hacer las uñas, me voy a comprar una ropita, salgo a cenar con mis amigas, que sí que está muy bien, ¿vale? Pero quererse a uno mismo en realidad tiene más que ver con aceptar todas las partes que rechazas de ti e integrarlas en ti, es decir, quererte tal y como eres, tiene más que ver el quererte a ti mismo o a ti misma con darte la necesidad emocional que sientes carente a ti mismo y montarte una vida donde lo recibes también de los demás, o sea, vincularte con gente que nutren y satisfacen y colman esas necesidades emocionales en ti, ¿vale? No intentar y empeñarte, vincularte con gente que no es capaz de darte lo que tú necesitas, por ejemplo, si lo que quieres es amor, conexión y pertenencia, ten un par de momentos cada día para conectar contigo, ¿vale? Escribiendo, o sea, tienes que poder satisfacerte tú mismo, tú misma, esa necesidad emocional, ¿vale? Pues escribiendo contigo, practicar la meditación, pasear, estar en la naturaleza, lo que sea, pero luego también cultiva amistades nutritivas que te cuiden y te consideren y luego, si resulta que tienes una pareja o acabas teniendo una pareja o lo que sea, que sea una pareja en la que seas compatible porque sus necesidades emocionales son compatibles con las tuyas porque cubrirte a ti, satisfacer tus necesidades emocionales le hace feliz a la otra persona en lugar de intentar vincularte con una persona que si tú tienes amor y pertenencia como la gran necesidad y lo que buscas en la vida, va y te juntas con alguien que quiere dar la vuelta al mundo todo el resto de su vida, o sea, no puede ser más distinto el tema, te condena a la miseria. ¿Cómo puedes también fomentar ese amor hacia ti mismo, el darte eso que necesitas? Bueno, siendo compasivo contigo mismo, puedes unirte, por ejemplo, a mi programa de compasión, cultiva la compasión hacia ti mismo, de hecho, puedes ir a compasionhaciatimismo.com y apuntarte a la lista de espera porque hago este programa dos veces al año, pero donde te enseño a desarrollar ese discurso interno compasivo, puedes apuntarte, pero no es promocional esto en el sentido de que cultivas el amor hacia ti mismo y te das esa necesidad siendo compasivo, hablándote con amor, ternura, aceptación, tal y como eres y demás, no fustigando, criticándote, siendo sarcástico contigo mismo, no despreciándote, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas este trabajo, bueno, se te destapan un montón de cosas, de nuevo, es anecdótico casi el por qué, te tienes que centrar, vale, qué es lo que hay, qué es lo que necesito, me lo voy a dar y demás y quizás descubras que ese vacío por dar ejemplos, es, yo que sé, es debido a que te sientes muy solo o que te falta propósito o que no perteneces, etcétera. Entonces, se trata de observar, de analizar qué es lo que me falta y el siguiente paso es qué necesito, qué acción o estrategia voy a hacer para darme lo que necesito, yo a mí y buscar, o sea, se trata de encontrar interindependencia que pueda estar en vínculos donde eso también, donde yo eso también lo recibo. Es importante entender que todo el mundo tiene necesidades emocionales, aunque incluso la persona más hiperindependiente y que crea que no necesita a nadie y que puede vivir aislado en un, no sé, en una cabaña y demás, o sea, todos tenemos necesidades emocionales porque somos mamíferos, somos seres gregarios, somos un animal que necesita de tribu, de clan, de vínculo, está el sistema límbico en el cerebro, o sea, forma parte de nuestra biología, es imposible no tener necesidades emocionales y no podemos satisfacer el 100% de nuestras necesidades estando solos o únicamente con nosotros mismos, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo, es importante saber darnos lo que necesitamos en la medida de lo posible y también saber vincularnos y relacionarnos y estar en lugares donde esas necesidades emocionales son satisfechas y consideradas. Por lo tanto, a menudo la acción más empoderante no es darnos a nosotros mismos solo lo que necesitamos, sino salir ahí fuera y buscar esa persona o esas personas que nos pueden dar lo que deseamos. y en la sociedad en la que estamos donde vivimos tan aislados, somos tan independientes, somos tan individualistas, este es un movimiento que da miedo. Parece que estamos tan conectados y en el fondo estamos muy solos, ¿vale? Conocemos a mucha gente pero no hay profundidad. Hay mucho alcance, no hay profundidad, no hay sustancia, no hay fondo, ¿sí? Por ejemplo, si tu necesidad es la de compañía, es imposible darte compañía a ti mismo, te podrás comprar un perro o un gato, pero sí que es como un sustitutivo y a veces funciona más como lo de los animales más como... Y yo he tenido, ¿eh? Pero en otra época, en otra época y no sé, tuvimos un perro hasta que yo tenía veintipocos y yo ya estaba viajando y tratábamos a ese animal de otra forma como se trata ahora o no tratarnos porque la tratábamos muy bien pero el rol que tenía en la familia era la de mascota, punto, ¿sabes? Pero mucha gente tiene animales porque los sienten más seguros vincularse con esos animales que vincularse con personas. Hay predecibilidad, no les van a reprochar nada, es un amor incondicional, etcétera. Pero en realidad tú eres un humano, necesitas vincularte con humanos y el rodearte solo con animales es una coraza. Cierro el paréntesis. Entonces, porque esto venía de que estaba hablando de la compañía, mucha gente que está muy sola, que se compra un perro y se siente más acompañada. Sí, es una forma de empezar tú a darte eso pero entiende que necesitarás de más. Te llenará tu taza de pertenencia y conexión hasta aquí pero no te la colmará. Necesitas otros humanos para sentirte completamente colmado de amor y conexión. De la misma forma que puedes entrar en tu cueva y ser la persona que te encanta estar contigo misma, etcétera, y que seas tu mejor compañía pero no estás diseñado para vivir aislado y te lo dice una introvertida, ¿vale? Entonces, no estás aislado para vivir solo y sin compañía o no tener más gente en tu vida, ¿vale? Tienes que buscar comunidades, actividades offline, aficiones en grupo, yo qué sé, teatro, grupos de lectura, clases de estudio de algo, ir a un coworking, no sé, apuntarte a un grupo espiritual de estudio, ir a una, no sé, la iglesia o cualquier tipo de religión, tiene una función que cubre una necesidad emocional que es la de comunidad, o sea, únete a comunidades, por eso, dentro de nuestra orfandad espiritual, una de las cosas con, al volvernos más, menos religiosos, una de las carencias que vuelve a emerger es la de la pertenencia a comunidades, ¿no? Entonces, busca estas comunidades, no necesariamente tienen que ser religiosas, pueden ser de cualquier, yo qué sé, de emprendedores o de madres no sé cuántos, pero, busca esos lugares donde tú sientas esa conexión y que eres parte de ellos y fomenta tus relaciones con la familia, si tienes algún familiar con que sientas un vínculo, que tengas un vínculo seguro, que sea una relación sana, foméntalo, así como fomenta amistades afines, ¿vale? Esto por darte un ejemplo, es lo que haría yo, ¿no? Es decir, bueno, si resulta que tengo una pareja, resulta que me falta clan, me falta pertenencia, me falta no sé qué, porque en mi familia, bueno, venimos de una familia disfuncional y la situación es la que es y esta es mi herida y tengo mi pareja, pero no veo que tenga nada más, no hay más fuentes, no hay de suministro de esta necesidad emocional, ¿qué puedes hacer? Pues yo que sé, tienes los compañeros de trabajo, tienes los compañeros de, yo que sé, del teatro, del no sé cuántos, del no sé dónde, y no se trata de que todas esas personas vayan a ser grandes y profundas amistades tuyas, pero sí puede ser que quedes con alguien que llevas viendo, conociendo desde hace uno o dos años y entonces le comentes algo, una vulnerabilidad, un problema y demás, y observa cómo lo recibe esa persona porque es con abriéndote con esa vulnerabilidad que esa amistad que hasta entonces estaba en la capa más superficial toma profundidad, ¿de acuerdo? Y tiene que haber reciprocidad en esa abrirse y ser vulnerable, ¿de acuerdo? Esto para seguir con ejemplos de cómo puedes llenar ese vacío de calorías nutritivas, ¿sí? Otro trabajo que puedes hacer para llenar ese vacío es todo el trabajo del niño interior, de rematernación o reparenting, porque ese vacío merece tu presencia, ¿vale? No quieres evadirte de las emociones que se despiertan, te llevan a el momento o la época en la que todo eso ocurrió y es una oportunidad para mantenerte ahí, ir hacia esa escena, esa época, y es un ejercicio de imaginación y cuidar a tu niño o tu niña de entonces, desde el adulto que eres ahora y empezar a darte lo que necesitas, ¿sí? Este trabajo lo que hace es ayudarte a integrar partes de ti que han sido fragmentadas, excluidas o exiliadas y aceptarte y a quererte tal como eres. Por lo tanto, analiza, o sea, mi propuesta para ti es observa tu vida, conoce a fondo, empieza a estudiar sobre las necesidades emocionales, escúchate los podcasts que te estoy diciendo, reflexiona sobre qué es lo que tú más necesitas, qué es lo que estás buscando, analiza tu vida, date cuenta de cuán lejos estás de que tus necesidades emocionales se vean satisfechas siendo como es tu vida actualmente y crea un plan, toma decisiones, decide qué estrategia vas a implementar para darte tú mismo por un lado esas necesidades emocionales y relacionarte con gente que te dé, te colme esas necesidades también. Entonces seguramente vas a tener que vincularte con más gente o pedir a la gente que ya está en tu vida, ser más vocal, o sea, no silenciarte, pedir que te den, pedir que haya más reciprocidad, pedir que te consideren, pedir que te den y que quizás no seas tú la única persona que está dando. Me estoy inventando situaciones, no estoy diciendo que esta sea tu situación, ¿no? pero al final estos son los dos movimientos de yo me lo doy y yo también quiero estar con gente que eso me lo da también y si no, esa gente no me funciona, esos vínculos no me funcionan, ¿vale? Este es un episodio un poco profundo como todos los que estoy haciendo últimamente o todo, sí, o en el podcast en general, espero que te haya dado, te haya abierto un poco los ojos, te haya inspirado, te haya dado respuestas, te esté haciendo pensar y te esté llevando a conclusiones y acciones que te lleven a esa vida que quieres. En fin, si te ha gustado este episodio, te gusta este podcast, ya sabes, dale, dame una review positiva en la plataforma desde la que estés escuchando esto, de nuevo puedes ir a tenerteatimismo.com y unirte a mi plataforma, mi membresía, donde estoy trabajando con gente en este proceso de gestión emocional y también si vas a laurarrivas.com me encontrarás muchísimos recursos gratuitos listos para empezar como por ejemplo mi curso Ser Más Feliz que es de acceso inmediato y que lo encontrarás ahí en mi web laurarrivas.com y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.